¡Cuidado, cuidado conmigo que vengo, que muerdo, que vengo, que muerdo! Que traigo la furia más loca, la sangre en la boca, las rares en el cuerpo. Ha nacido un nuevo día, sigo siendo el mismo perro, el perro de Andalucía. ¡Vengo, vengo, 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 que muerdo! ¡Vengo, vengo, 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 vengo! con un deseo pa' que no olvidamos todo cargará con un gran mando. Y a pie de la saranca lleva a burlar la bandera, el símbolo de la España inferior que va pariendo, decía, poeta, sufrí que la cruzando a mi libertad, a ver si puede, y luego del jardín que yo gobierno, clava y caer en tu pecho esa flor que no te quiere. Por fin un coronado, maldito casal, abre tu barraca, empieza a reinar. Enciende los coronillos de tu hoja princesita, y no me cuente pedallando a Manu, alegría y su carina. Recuerda que de nosotros somos niños carnaval, cuida la alegría y camina bien para ti cuando vaya. Canta, grita, salta, ríe, baila el viento, sufre, traga, calla, como defiende mi perro. El perro hoy se revela, el perro muerde la mano, el perro rompe la cadena, el perro no tiene agua. Llego la furia más loca, llevo la rabia en el cuerpo. Hoy caigo la sangre, la sangre, la boca veneno, el cuerpo de coca, cuidado conmigo que el perro, vengo que el perro, vengo que el perro. El perro, vengo que el perro.